Oración de la Tierra El Tierra El Tierra El Tierra El Tierra Oiga, mi llave ¿Qué pasó? No fume esa huevada, mi llave Esa huevatura ¿Qué pasaron? Yo nunca fumé esa vaina, ya no La prenda, voy a serle sincero pero un poquito pero un poquito no mas que se siente? que se siente? todo bien un poquito no mas haciélalo ahi que sientes loco? no siento nada loco que sientes? que sientes? ñaño no siento nada habla bien wey que sientes loco? ñaño no siento nada que sientes loco? no siento nada no siento los pies no siento las manos